Lo importante destacar a todos los que hacéis posible que esto se haga adelante con lo fantásticos. Vaya y de Elena organizan esta liga de su experiencia en la San José. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, ahí va! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! ¡No paráis! Hay de Iñamos ese esfuerzo, pero su satisfacción de haber finalizado a los 10 kilómetros, los atletas David de Dayo, Romero, Vega, Lacao y López Estancón a 3 para Calván. Y si estás por aquí, así algo más, lo vamos a acerquese a la llegada.